Soy Andrea y tengo el placer y la alegría de presentar a Antonio Gómez Villar, que está a mi costado, que es un apasionado de la filosofía, además tiene el privilegio de trabajar y subvertir el trabajo en ello en la Universidad de Barcelona. Un lector voraz, un cinéfilo empedernido, un mago y agitador de espectros y un entendido profundo en la potencia política de la risa. Nietzsche decía que a la filosofía se le ha secado su poesía y lo pienso también cuando Adorno afirmaba que el pensamiento crítico ha perdido su potencia crítica, su capacidad de crear, su fuerza para hacer crecer la diferencia. Y diría que el pensamiento que a mí me interesa es precisamente el que introduce una tensión, un desajuste con el orden de sentido y sobre todo que incomoda y que afecta. Y por eso creo que es necesaria la voz de Antonio, porque Antonio se pone a tiro y habla desde un cuerpo que se ha expuesto en un compromiso insistente por construir otro presente y desde ahí trabajar en el futuro. Y aunque él piense lo contrario, que hace al menos 13 años que nos conocemos, es para mí un gran cómplice con quien seguir intentando desdibujar las líneas que unen intención y acontecimiento. Antonio nos va a hablar de la mistificación de lo popular. A ver cómo hablo yo. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Muchas gracias. Pues tengo unas reflexiones que quería compartir bajo este título de la mistificación de lo popular. En 1976 el director de cine José Antonio de la Loma se propuso grabar la película Perros Callejerros en el barrio de la mina. Durante los rodajes, profesores y escolares salían a pasear para sabotearlo. Empezaron grabando allí, pero tuvieron que irse a otros barrios. Hicieron un póster los chavales y los profesores de denuncia que decía Se busca el loma. Recompensa la dignidad de un barrio. Por estos días, el actor Mario Casas se estrena como director grabando una película Otra vez en el barrio de la mina, cual José Antonio de la Loma versión hipster Donde recrear su infancia kinky. Durante el rodaje, varios vecinos y vecinos han protestado por considerar Que vuelven a estar estigmatizados por la delincuencia y el tráfico de drogas. Hoy, creo, son muchos los cínicos cool, los letratenientes heridos Que trazan una especie de transición Desde la idealización del proletario fordista A la mitificación de una cultura popular Declinada ahora como resaca de autenticidad y depositaria de la tradición Desde esta mitificación de lo popular Se espera un saber y un estar sobre su condición Su único universo de percepción Existencias ordinarias Marcados por la pasividad cultural Sujetos que miran pero que nunca son mirados Hábitos de vida muy concretos Hay que guardar fidelidad, parece, a las existencias que nunca comienzan Al pesimismo de la mera reproducción A la moral estereotipada A la inercia del hábitus A las ataduras individuales y colectivas A los cierres estrictos del código A los placeres para los que se nacieron A la selección léxica restringida A su prosa obrera A su sintaxis de currela Un pueblo reducido a objeto, simple y sufriente Es un código de representación miserabilista Dicen hablar en nombre de los de abajo Pero no son más que ventrílocos de los de arriba Es como si la estética popular Implicase una subordinación de la forma a la función La separación radical entre disposiciones ordinarias Y las meramente estéticas Se alza un imperativo En pro de la estabilidad estructural Desconfía del intelectualismo progre No salgas de tu lugar Lo que cuesta entender es pedantería De ahí el culto a lo lumpen A lo kinky A las esencias de lo que consideran La cultura popular Una suerte de canon estético Formas de expresión Consideradas propias de las clases baja El pueblo es así Nos dice Se trata de una representación esencializada Y naturalizada De lo que es originariamente el pueblo Una suerte de facticidad ya dada Que requiere ser comprendida Desde eso que supuestamente ya es Cual buen salvaje Y se acusa de traidores de clase A quienes no asumen esa representación Que ellos mismos han creado Se asume que el pueblo es conservador El único proyecto político válido entonces Es simplemente el de la ritualización Mimetizarse con unas formas de hablar Con unas determinadas maneras de valorizarse De entender la alteridad La diferencia La estética Y los estilos de esa construcción imaginaria A los que han decidido llamar pueblo Cuando hablan de clases populares Parecen turistas Hablan desde la pasividad siempre Del objeto al que se refiere Creo Es una representación naturalista de la sociedad En el ámbito de las economías morales Enunciada siempre desde el cómodo sillón burgués De hecho Creo Si conocieran a las clases populares Más de cerca Bien probablemente La actitud que adoptarían Sería parecida Podríamos decir A la de la Virgen María Con el niño Jesús Un primer momento De aceptación reverente De su divinidad Pero convengamos Ligera desilusión Después de limpiar el culete Se construye así Por tanto Un mundo sensible Las clases populares Tienen un lugar Que les propio Pero carecen De la capacidad Y la energía Para crear otro diferente No se cuestiona El estatuto de normalidad Del cuerpo del trabajador Ni el lugar Que ocupa Las formas de representación oficial No se desplazan Ni se construyen Tejidos sensibles En los que cuestionar Esa simbolización Por ello mismo Estas miradas No son más Que una profunda traición A la historia De la cultura popular A la historia De las luchas De la emancipación Y solo encierran Una hipótesis racional Muchísimas gracias Que hay en el mundo Que hay en el mundo Que no se levante Las historias que contamos Son también las historias Que aceptamos vivir Ligiendo Fantasías Y entregarse 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 Algo 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 Ese algo Y hizo Que hace regalar Tu intento De lectura Y ese algo Se da tarde Y este Lo que va a hacer 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 Capacidad sucesiva que cubre la laña o comienzas a compartir con los nuevos puntos de contacto. Capacidad sucesiva que cubre el plato de la cabeza. Capacidad sucesiva que cubre el plato de la cabeza. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video